Ahorita vamos a ver lo que es en sí el matrimonio, cuando el hombre y la mujer se conocen, cuando el hombre y la mujer se integran para formar lo que es el matrimonio. Y yo quiero llevarlos a Mateo 19, donde Jesucristo está hablando del matrimonio. Probablemente es uno de los capítulos más completos del matrimonio, el capítulo 19. Es un capítulo muy importante, podríamos decir, a veces es mayor o más que Efesios 5, que es también muy completo y ahorita lo vamos a ver también. Pero en este capítulo se abordan temas muy importantes de lo que es en sí el matrimonio. Y aquí desde el versículo 1 dice, aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y lo sanó, lo sanó ahí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándolo y diciéndole, es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa. Y esa palabra cualquier cosa está abriendo una puerta muy grande y de hecho eso es lo que está pasando hoy en día. Después hablaremos del tema del divorcio como un tema de por sí, es un tema totalmente lo que vamos a ver una noche de las que nos toque continuar con los mensajes, hablaremos del divorcio. Pero aquí le están diciendo es por cualquier cosa que la podemos repudiar y en la mentalidad cuando alguien dice por cualquier cosa es lo que está prevaleciendo en nuestros tiempos, es por cualquier cosa, por cualquier cosa. Se separan, ya no te quiero, ya no te amo, me caes gorda, ya no somos para el uno o para el otro, ya me encontré otra persona, ya nos divertimos, ahí nos vimos, cosas por el estilo. Ese es el síntoma de los tiempos de hoy. Y como que quieren justificar esta pregunta y entonces Jesús, Él les respondió y les dijo, ¿no han leído? Los lleva luego a la Escritura. Si queremos entender el principio del diseño del matrimonio, el principio se encuentra en la Biblia. ¿No habéis leído? Que el que los hizo y subrayalo al principio, esa palabra al principio, quiere decir el principio. Aquí hay un letrero afuera en la carretera que dice, ¿qué dice? No se acuerdan ni saben lo que dice la carretera, el letrero aquí de amistad. Ok. Enseñando principios eternos. ¿Sí? Principios. Estos son principios, no son valores, son principios. Y aquí Cristo está diciendo, en el principio, varón y hembra los hizo. Si analizamos lo que es un varón y hembra, desde el inicio, vamos a entender un poquito la Escritura. Porque en el principio creó Dios al hombre. Así dice, creamos al hombre, hagamos al hombre, a nuestra imagen y semejanza. Cuando dice hagamos al hombre, no está hablando de hombre varón, está hablando de hombre especie. Está hablando de la raza humana. Y dice más adelante, y los creó Dios, hombre y mujer. Así lo dice. Entonces, cuando Dios dijo, creamos al hombre, estaba refiriéndose a la especie humana. Hombre y mujer. Y luego dice, y creó Dios al hombre y a la mujer. Y ahí en ese mismo versículo del capítulo 1 de Génesis, versículos 26, 27, 28, dice, al principio creó varón y hembra, los hizo. No hay otro sexo, no hay otra idea, no hay otro concepto de hombre-hombre, hombre-mujer, mujer, hombre-animal. No hay nada de eso. Es el diseño, desde el principio, fue un hombre y una mujer. Es un principio. El hombre, por la raza caída en la que estamos, está tratando de violentar lo que aquí dice Jesús. No habéis leído. Cuando oímos leyes nuevas, cuando oímos la nueva tendencia de la moda y de la que los jueces de las naciones están tratando de imponer en el sistema educativo, o en la forma de vida de las sociedades del mundo, son personas que no han leído. ¿Me están entendiendo eso? No han leído. ¿Qué es lo que no han leído? ¿Han leído miles de libros? Así es. Pero todo eso no han leído. ¿Qué es lo que tienen que leer? No han leído este libro. Este es el libro que hay que leer. Entonces, les dice aquí, versículo 5, y dijo, Por esto, el hombre dejará padre y madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que, no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Y entonces le preguntaron, y le dijeron, Señor, pero ¿cómo es que Moisés dio carta de divorcio para repudiar? ¿Por qué? O sea, quieren acorralar a Cristo a una respuesta. ¿Por qué entonces? Entonces, estás contradiciendo a Moisés. Moisés nos dio carta para repudiar. Dijo, sí, así es. Eso en el Antiguo Testamento, a ver si puedes cumplir toda la ley, ¿verdad? Si tú me sacas este argumento de la ley, yo te puedo sacar todas las demás y te vas a dar cuenta que no vas a cumplir la ley. Vas a fallar en algo. Y ellos usaban una esquinita de un versículo en particular para justificar su conducta, y entonces dice, por la dureza de sus corazones. Muchas veces en el matrimonio se fractura por la dureza de los dos corazones, o a veces de un solo corazón que se endurece. No necesitan ser los dos, a veces un solo corazón que se endurece, es la causa de que se fracture el matrimonio. Y tome buscar una ocasión para poderse divorciar, para poderse separar. Por la dureza de vuestros corazones, Moisés les permitió repudiar a vuestras mujeres, pero al principio los está llevando más atrás, no fue así. Si estamos entendiendo eso. Es decir, antes de la ley, el principio es lo que cuenta. Por eso el diezmo es antes de la ley, es en el principio, es antes de la ley. Por eso el diezmo lo practicamos, no es ley, es antes de la ley. Por eso hacemos el diezmo, si estamos entendiendo esto. Entonces, aquí está diciendo, en el principio no fue así. Entonces, para poder tener referencia siempre tenemos que acudir al principio. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Ahora, yo quiero hacerlo bien claro, de que no se trata de utilizar esta Escritura para condenar a nadie. Seguramente hay matrimonios que nos están viendo, oyendo o aquí presentes, que vienen de segundas nopcias. Yo quiero que me entiendas una cosa. Cada caso es diferente a como Dios nos ha indicado ministrar a las personas que vienen con diferentes historias y diferentes contextos. Y esto es lo que la Escritura nos está diciendo. Entonces, es muy importante entender que Dios en su principio estableció hombre y mujer. Entonces, de ahí partimos con principios con que desecha otro tipo de tipos de matrimonio que quieren proponer, como que hay cinco tipos o no sé cuántos tipos habrá, que quiere el hombre imponer o sugerirle a nuestra niñez en su educación. Pero hay un solo modelo, es un hombre y una mujer. Ese es el diseño. Entonces, cuando un hombre y una mujer se unen, ese unir, esa misteriosa unidad, están viendo de alguna forma a Dios. El diablo lo que busca es destruir la representación de Dios. Por eso el diablo destruye el matrimonio, lo busca destruir continuamente. Es uno de sus principales objetivos. Es curioso que Adán, cuando estaba solo en el huerto, en el capítulo 2, y recién sale de su costilla la mujer, hasta ahí no aparece el diablo. Pero ya cuando declara, por eso el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer y será una sola carne, ya termina ahí y pasas al capítulo 3 y de repente aparece el diablo. Bueno, qué raro, no, no apareció cuando estaba poniéndole nombres a los animales, no aparece cuando está labrando la tierra el hombre, no aparece, no aparece en ninguno de los momentos aparece Satanás, solamente aparece a partir de que se hace el decreto de un acuerdo, de un pacto. Por eso el hombre dejará padre y madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. A partir de ahí termina el capítulo 2 y entra el capítulo 3 e inmediatamente la serpiente, la más astuta de todos los animales que Dios había creado, aparece en el escenario. Y lo primero que hace es enfrentarse al matrimonio, a lo que representa a Dios aquí en la tierra. Y te lo voy a poner así de fácil, por eso se unirá el hombre a su mujer. Cuando el hombre y la mujer se unifican, no estamos hablando nada más de que te acepto como mi legítima esposa, sino estamos hablando de todo el contexto de la unidad, la unidad física, el acto sexual, la unidad emocional del alma y la unidad del espíritu. No se unen a yugos desiguales, están hablando del mismo espíritu. Y cuando están unidos, serán una sola carne, sí, muchos se pueden quedar nada más pensando en el acto sexual, pero más allá de eso es la fusión del óvulo y del esperma que genera una sola carne. ¿Sí estamos entendiendo? O sea, tú eres mitad hombre, mitad mujer fusionado. Que te dio Dios el XY, eres hombre. Te dio Dios el XX, mujer. Y esa fusión ha producido una sola carne. Aquí está una sola carne delante de ti. Pero es un producto de mi papá y mi mamá. La fusión de ellos produjo una sola carne. Entonces, ¿qué es lo que busca el diablo? Es destruir la descendencia, destruir la generación de los hijos que vienen. Por eso es especialista en abortar a los niños antes de nacer. Después hablaremos de los bebés, de las situaciones de los abortos, por ejemplo. Veremos más adelante el tema de los hijos, los niños y luego los adolescentes. Ese será otro tema. Y luego los jóvenes, veremos otro tema. Y luego los adultos y luego hablaremos de los ancianos. Todo esto es parte de la familia victoriosa. Todos forman parte de ella. De las viudas, de los solteros y las solteras. Todos forman parte de la familia victoriosa. Entonces, este es el primer paso. El segundo paso, para entenderlo, es, primero que todo decíamos, el matrimonio representa a Dios. ¿Por qué? Porque dijo Él, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Por lo tanto, cuando dice el hombre, se está refiriendo a la especie humana, tanto hombre como mujer. Y especialmente cuando se juntan en un lazo conyugal. Es ahí donde representamos, seríamos por decir así, la máxima expresión de la representación de Dios en la tierra. Es la máxima expresión de la representación de Dios en la tierra. Y cuando dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, esa imagen de Dios en la tierra, Satanás viene a destruirla. No la quiere. Él quiere la tierra. Él quiere eso juzgar. Y Él quiere destruir lo que es imagen y semejanza de Dios. La segunda cosa, es como la Trinidad, conste, porque imagen y semejanza, Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y en el matrimonio es el hombre, Dios y la mujer. Ahí está la Trinidad también. No es nada más dos personas, hay un misterio intermedio que unifica. Es Dios, Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y luego hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y está hablando de que hay algo tres en nosotros, somos cuerpo, alma y espíritu. Pero en el matrimonio son dos personas que se unen, pero en medio hay un ingrediente invisible que se llama Cristo. Que es el que está unificando. Y ahí está otra vez los tres, son uno. ¿Si estamos entendiendo eso? Bien. Segunda cosa, el matrimonio representa a Jesús y a la Iglesia. Efesios 5, del 22 al 33. Decíamos ahorita que el capítulo 5 de Efesios es uno que nos habla mucho del matrimonio. Y es importante entenderlo. Y aquí empieza a hablar el apóstol Pablo con respecto al matrimonio. Y empieza a decirnos algunas cosas. Por ejemplo, las casadas están sujetas a sus propios maridos como al Señor. Aquí esa palabra sujeta quiere decir dando a entender reconocimiento de autoridad. Reconocimiento de autoridad. Porque el hombre fue creado primero y siempre en el orden de Dios lo que es primero es primero. Así está la cosa. Lo que es primero es primero. En el plan de Dios, por eso le da tanta importancia a lo primero. Los primogénitos son importantes. Las primicias son muy importantes para Dios. Lo primero es de suma importancia para Dios. Entonces, aquí está dando que los dos, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la Iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Habla de un orden dentro aún de la misma Trinidad. No que quiera decir que Dios es superior a Cristo y Cristo es superior al Espíritu Santo. Los tres son uno. No que el hombre sea superior a la mujer y la mujer no cuenta para nada dentro del matrimonio. Eso no podemos entenderlo, eso es una mala doctrina que se está enseñando y a veces a través de las mismas iglesias enseñando equivocadamente. No es así. Estamos representando a Cristo y la Iglesia. Estamos representando a la relación de autoridad de Dios con su Hijo Jesucristo. Que los dos son uno, junto con el Espíritu Santo son uno. Y no hay uno que gobierne al otro y lo controle al otro, sino hay una armonía tan perfecta que dice Jesús. Yo no hago nada si no veo al Padre hacerlo. Y luego dice el Padre, este es mi Hijo en que tengo complacencia. O sea, hay una comunión entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, lo cual Dios espera del matrimonio, que haya una comunión de honor y de respeto entre el marido y la mujer y que la mujer reconozca su autoridad, que es su esposo y le conviene por protección. Así que la Iglesia está sujeta a Cristo. Cristo es la cabeza de la Iglesia y la Iglesia está sujeta a Cristo. Sujeta quiere decir que reconoce su autoridad y la honra y se somete voluntariamente a esa autoridad de Cristo. La ama a esa autoridad. La cuida a esa autoridad. Pregona esa autoridad. Eso es Cristo y la Iglesia. Y aquí es donde vemos aún todavía, también las casadas estén sujetas a sus maridos en todo. Maridos, amen a vuestras mujeres. Cuando dicen todo, hay que ser claros de que está hablando del modelo donde hay un Padre amoroso, temeroso de Dios, que honra a Dios y que también va a honrar a su esposa. Por eso la mujer fácilmente se puede someter en todo a su marido. Si el marido no está caminando con Dios y hace cosas indebidas y ofensivas a Dios, ofendiéndola a ella, humillándola, dejándola, etcétera, entonces no está sujeta a eso porque el marido tiene que ser la cabeza, tiene que ser el modelo de Cristo. Si esa cabeza no es modelo de Cristo, la mujer no está condicionada a estar bajo esa cobertura. Si el marido la amenaza, la golpea, la viola, la maltrata, la expone a peligros, ella no está sujeta a eso. ¿Sí estamos entendiendo eso? Bien. Maridos, amen a sus mujeres así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la Palabra, a fin de presentársela a sí mismo una Iglesia gloriosa. Y eso es lo que hace el hombre, tiene que presentar a su esposa como algo glorioso, como lo más sublime, lo más maravilloso. No hay otra cosa más gloriosa que ame a Dios en la Tierra más que su Iglesia. No sé si entiendas. Su Iglesia es lo que Él ama y Él va a venir por su Iglesia, no va a venir por el mundo. ¿Me están entendiendo eso? Va a venir por su Iglesia. La lava, dice aquí, la está lavando. ¿Cuántas veces no te ha perdonado Dios pecados, aún de cristiano para acá? ¿Cuántas veces no hemos fallado ante el Señor y Él nos sigue lavando, santificando? Su Palabra nos está lavando. ¿Cuántas veces no lo estará haciendo? Y dice, ¿y cuál es el propósito? A fin de presentársela a sí mismo una Iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa, exclusiva para Él y sin mancha. Así Cristo con la Iglesia, así el hombre con la esposa. Esa es la condición. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Una de las cosas que aborrece el diablo es precisamente la representación de Cristo y la Iglesia, que es el hombre y la mujer en el matrimonio. Adán lo pone a dormir Dios y le toma una costilla, algo suyo. La mujer salió de adentro de Adán, no sé si sepas, pero la mujer salió de adentro de Adán cuando le tomó la costilla, formó a la mujer. Después de que había hecho al hombre del polvo, formó a la mujer. Y trae a la mujer después al hombre. Y el hombre dice, esta es varona, porque del hombre fue tomado. Ella es carne de mi carne, hueso de mis huesos. Él hace una declaración de todo lo que Él está viendo. Él está viendo lo que había dentro de Él, afuera. Lo está viendo. Dios creó a la mujer. Y eso es una tipología de Cristo en la cruz, que está en su último momento. Y por decir así, cuando muere Cristo, es como si hubiera entrado en un sueño. Tú sabes que los cristianos no morimos, dormimos. Bueno, pues Cristo durmió, aunque estaba muerto. Y en ese dormir en la cruz, ese morir en la cruz, la Escritura me dice a mí, de que de su costado, ya muerto, ya muerto, viene con una lanza, el soldado romano, y le atraviesa el costado, y de su costado sale sangre y agua. Es una tipología directa de Cristo y Adán. El postrero Adán es Cristo. El primer Adán es Adán. Adán significa tierra. Adán significa ese hombre al que Dios hizo en el principio. Y cuando lo puso a dormir para traer a Eva, le tomó de su costilla, de su costado, ese hueso, y le formó a la mujer. Viendo a Cristo en la cruz, es Cristo que en el costado sale sangre, la última gota, no hay más sangre y sale agua. Aquí dice, por el lavamiento del agua de la palabra. Está dando a entender un mensaje tan profundo que nos pasaríamos semanas enteras hablando de eso. De lo que Cristo hizo en la cruz. De su costado nació la iglesia. De ahí salimos nosotros. De ahí. La novia, la amada. Ese es lo que Cristo hizo en la cruz. Entonces, el diablo aborrece la representación del matrimonio, porque representa a Cristo y a la iglesia. Si Cristo nunca hubiera venido, el diablo tiene todo en control. El diablo tiene todo en control. De hecho, hay familias donde Cristo aún no ha llegado el mensaje, los tiene oprimidos, los tiene bajo control. Pero, cuando Cristo viene, lo que aborrece es esa unidad del hombre y de la mujer, porque representan a Cristo y a la iglesia. Y él quiere destruir esa representación. En la primera, quiere destruir la representación de Dios. En la segunda, quiere destruir la representación del hombre y la mujer que representan a Cristo y a la iglesia. Nuestros niños necesitan ver el modelo de Cristo y la iglesia. Cuando lo ven, produce un efecto profético en sus vidas. Produce un paso de poder entender quién es Dios a través de la imagen de ver a papá y a mamá juntos. Ahí se establece algo poderosísimo. Emocionalmente, psicológicamente, de todas las áreas, produce un efecto, el solo contemplar, padre y madre, produce un efecto. Porque ahí hay un mensaje implícito. Cristo ama a la iglesia y la iglesia alaba a Cristo. Y facilitas el camino para que el niño entre. Cuando el diablo destruye eso, para poder entrar y conocer a Dios, se le va a dificultar. Se le puede resolver, no hay problema, porque muchos venimos de matrimonios desechos de padres donde hubo ese quebrantamiento y su misericordia nos alcanzó. Pero quiero que entiendas que si no llega el mensaje a tiempo, cuando hay un hogar desecho, vamos a ver esas pandillas que están ahí. Ellos no tienen el modelo de Cristo y la iglesia. Ellos son, vamos a decir, carne de cañón. Van a entrar directamente a ser utilizados por Satanás y los va a destruir, porque ellos no tuvieron el modelo Cristo y la iglesia. El diablo los destruyó. Nunca les enseñaron la palabra. Quedaron en desiertos estos jóvenes. Y así hay millones de personas que no tienen ese modelo. Por eso tenemos que cuidar el matrimonio, porque eso es lo que hace una familia victoriosa. Amén. Último punto, el matrimonio representa, ahora sí hablamos de Dios, representa a Cristo y la iglesia, pero también el matrimonio representa el pacto de Dios con el hombre. El diablo odia ese pacto. El diablo quiere que la gente tenga la ley y viva bajo la ley y se frustre ante la ley, porque no la puede cumplir. Le puso un estándar alto, por eso le mandó la ley al principio, para enfrentar al hombre, tú no puedes cumplir la ley, hombre. Si tú fallas en una, fallaste en todo. Entonces el hombre estaba frustrado por el estándar tan alto que había puesto Dios y hacían sacrificios, y hacían sacrificios, y hacían sacrificios y tenían que ir a cada rato al templo, a cada rato al templo, y cada rato perdóname y lavándose, pero sus conciencias los acusaban de que no estaban completos, que algo les faltaba, que algo les faltaba, la sangre de cordero, la sangre de becerros, y como no los podía convencer, llegaron a la frustración de una hipocresía religiosa, y dice, soy más bueno que el que está aquí al lado, yo doy mis diezmos, y yo vengo al templo, y estaba justificado, pero adentro de él había esa, dice que viéndolos todos, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. adentro había algo que les decía, no es cierto, no te engañes, no has llegado al estándar de Dios, tu legalismo, tu cumplimiento de la ley, no es suficiente, anda y vende tus bienes, dáselo a los pobres y sígueme, y este hombre dice, toda la ley la cumplió desde joven, pero cuando le dijo eso, se fue, había algo adentro de él, que no podía cumplir. Dios representa el matrimonio a través de un pacto con el hombre, y el pacto es un pacto poderosísimo, cuando dice Malaquías 2.15, dice, tengo algo contra ti, con la mujer de tu pacto, así dice en el libro de Malaquías 2.15, 14 y 15, dice esto, Malaquías 2.15, ya termino con esto, dice, pero diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera, y la mujer, subráyalo, de tu pacto, mujer de tu pacto, cuando el hombre y la mujer caminan, están mandando una señal, de que es un pacto, no es un contrato, es un pacto, un contrato, cuando tú haces un contrato, lo que tú estás diciendo es, yo quiero saber cuáles son mis privilegios, y quiero los mínimos compromisos posibles, ese es un contrato, quiero todos los privilegios, pero sin muchos compromisos, ese es un contrato, le llamamos contratos leoninos, quiero todos los privilegios, pero quiero muy pocos compromisos, y eso es lo que quiere el hombre, ofrecerle al hombre, que se casen sin mucho compromiso, pero un pacto, es yo cedo todos mis derechos, y asumo responsabilidad de todo, eso es un pacto, es muy distinto a un contrato, yo asumo todas las responsabilidades, y cedo todos mis derechos, prometo serte fiel en la salud y en la enfermedad, en la prosperidad y en la escasez, hasta que la muerte nos separe, ese es un pacto, me hago responsable de todo, y cedo todos mis derechos, por amor a ti, ahora mira Cristo, que hizo Cristo, el pacto, cual fue el pacto, de sangre, no fue la ley, fue la sangre, y que hizo ahí, cedió todos sus derechos, siendo Dios, podría haber mandado fuego a la tierra, y acabar con este asunto, pero no lo hizo, ese es un verdadero pacto, cedió todos sus derechos, y asumió todas las responsabilidades, Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, asumió la responsabilidad de tu pecado, eso es Cristo, y muere en la cruz Cristo, el diablo odia el pacto, cuando el hombre y la mujer se casan, esa noche nupcial, hay derramamiento de sangre, ese es una señal externa, de un pacto que ha sucedido, es como Cristo y la iglesia, dándose todo Cristo por ella, y la iglesia dándose toda a Él, toda, con nadie más, una fidelidad íntegra, de los dos, porque hay un pacto, el diablo odia ese pacto, y como lo destruye, fornicación y adulterio, tú métete con el que quieras, con la que quieras, tú también métete con el hombre que quieras, no pasa nada, viola ese, 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 ese umbral establecido por Dios, deja que se rompa eso, no vale un cacahuate eso, ¿me estás entendiendo? y cuando rompes eso, y lo rompes otra vez, y lo rompes otra vez, y lo rompes otra vez, estás solamente mandando un mensaje, el pacto está, está inhabilitado, es un contrato, no es un pacto, entonces, aquí dice, que seamos leales, con la mujer, de nuestro pacto, esas tres cosas, representamos, a Dios, se representa a Cristo y la iglesia, y se representa un mensaje poderosísimo, el pacto, hay un pacto, y la maravilla es que, lo dice en Timoteo, dice, y aunque nosotros sigamos, o seamos infieles con Él, o desleales con Él, Él sigue siendo fiel, ¿por qué? porque Él es fiel, a su pacto, amén, vamos a orar, Señor, esta noche, oramos que Tú, por medio de esta palabra, traigas revelación, a Tus hijos, y que esta palabra, bendiga y edifique, a Tu iglesia Señor, te damos gracias Señor, porque, Tú creaste al hombre, con un plan, para que fuera, imagen y semejanza Tuya, cada individuo, que existe en la tierra, fue diseñado, con un propósito, de reflejar Tu gloria, de reflejar, que Tú eres Dios, trino, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, cuerpo, alma, y Espíritu, pero aún más Señor, Tú trajiste a la tierra, a Tu Hijo Jesucristo, para tomar nuestro lugar, en la cruz, y por medio de su muerte, ese sueño que tuvo, en la cruz, se le abrió el costado, y nació la iglesia, lavada, y purificada, con Tu sangre, y de ahí, que somos salvos, y es un mensaje, de que, ahora, el esposo, y la esposa, representan a Cristo, y a la iglesia, aquí en la tierra, y representados, están por el pacto, de la sangre, derramada, cuando los dos, aceptan, el pacto, una entrega total, una rendición total, incondicional, hasta que la muerte, nos separe, en el nombre de Jesús Señor, bendice a Tu pueblo, que esta palabra, permanezca, que la podamos vivir, e impartir a otros, y a nuestras generaciones, y si hubiera alguno, que, se ha, desviado del camino, transgredido, equivocado, una situación, que pasó en su vida, Padre, gracias, que Tú, sigues siendo, fiel, fiel a Tu pacto, en el nombre de Jesús, ven Señor, díselo así, ven Señor Jesús, y séllame, con Tu sangre, con la sangre, de Tu pacto, amén, amén, Dios los bendiga, y continuaremos, la semana entrante, si inviten, otras familias, sé que ahorita, como no hubo gasolina, no vinieron todos, pero este, no se asusten, no teman, Dios es fiel, habrá gasolina, Dios los bendiga. Gracias. Gracias.